No vamos a apoyar esta moción. Tampoco consideramos que este tema, tal y como está ahora mismo planteado, sea un tema fundamental. Creemos que nuestra posición es clara respecto a no participar de este circo. Pedro Sánchez necesita la moción y se lo lleva pidiendo durante mucho tiempo a Santiago Pascal que la presente, porque necesita reforzar su mayoría, necesita cohesionar, necesita ganar una votación al constitucionalismo y la moción de censura no es más que una derrota del constitucionalismo puesta negro sobre blanco. Por tanto, nosotros no vamos a participar en eso. En segundo lugar, ser patriota es importante, pero también es importante saber sumar. Y no es que falten motivos para una moción de censura, es que lo que falta son los votos. No hay votos. No podemos engañar a la gente. Y Vox está engañando al pueblo español, haciéndole creer que es posible sacar adelante una moción de censura. Tanto es así, tan seguro están de que no va a salir la moción de censura a pesar de que intentan convencernos de ello, que han puesto a defenderle al candidato de Vox por Barcelona. Una moción de censura no es un instrumento para promocionar al candidato de Vox en Barcelona. Una moción de censura no es un mítin para dar a conocer a tu candidato a las elecciones en Cataluña. Una moción de censura es un instrumento muy serio, que el objetivo fundamental es poner a otro presidente. Por tanto, el Partido Popular no cree que en este momento estemos para poner a Santiago Pascal de presidente, que es lo que pretende Vox con su moción de censura. Por tanto, nadie ha censurado más la actuación del Gobierno que el Partido Popular. Nadie ha hecho más insistencia en que este Gobierno es nefasto para la democracia que el Partido Popular. Nadie ha puesto más en evidencia el desastre de la coalición. Y nadie está pidiendo los informes de seguridad nacional que advertían del riesgo del coronavirus antes del 8 de marzo que si no el Partido Popular. Por tanto, la moción de censura, y me dirijo especialmente a los dirigentes, pero también a los votantes de Vox, la moción de censura se presenta en las elecciones. No ahora. Pablo Iglesias empezó denunciando las cloacas del Estado y ahora puede hacer que este Gobierno se vaya por el desagüe. Pablo Iglesias, con su mentira y con sus incoherencias, se ha ligado claramente su futuro al futuro de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hoy gobierna con un partido imputado por financiación ilegal y Pedro Sánchez tiene a su lado, codo con codo, a un señor que va camino del Supremo, que si no estuviese aforado, estaría hoy imputado y declarando en la Audiencia Nacional. Pedro Sánchez también gobierna con un partido cuyo número 3, el señor Alberto Rodríguez, está imputado y camino del Supremo por haber pateado un policía. A los policías y a los guardias civiles ya saben que lo que pueden esperar de este Gobierno de coalición solo son patadas, nada de equiparación salarial, nada de reforzar las medidas de seguridad. Por tanto, creo que el señor Pedro Sánchez, si no cesa de inmediato a Pablo Iglesias, está ligando el futuro de Pablo Iglesias al futuro de este Gobierno. ¿Qué compromisos ha adquirido el Partido Socialista con Pablo Iglesias que están todavía silenciando su posición en cuanto al suplicatorio? Si el Supremo pide el suplicatorio al Congreso, ¿el Partido Socialista va a votar a favor de que se investigue a su vicepresidente? ¿O va a pedir a su vicepresidente que renuncie a su aforamiento y vaya a defenderse como cualquier otro ciudadano? Pablo Iglesias dijo de Rita Barberá que ella se estaba aferrando a su escaño. Pablo Iglesias participó su partido como acusación particular en un caso del Partido Popular en el que finalmente fueron absueltos tres trabajadores de esta casa porque se les acusaba de haber destruido información, cosa que era rotundamente falsa. Pablo Iglesias tuvo en cuenta en algún momento que esas personas eran inocentes a la hora de formular su acusación. Pablo Iglesias, a la hora de decir que Rita Barberá se aferraba a su escaño, está teniendo ahora en cuenta que es él el que se aferra a su escaño. La ministra Díaz decía ayer que entendía y daba todo su apoyo a la familia del vicepresidente Iglesias. La ministra Díaz da su apoyo a la familia del vicepresidente Iglesias porque según ella está pasando un calvario y lo está pasando muy mal. Yo le pregunto a la ministra Díaz, ¿toda la gente que ha sido asuelta el último Ángel Aceves que ha vivido un juicio de varios años tiene también su apoyo por haber sido condenado preventivamente por ellos en los medios de comunicación como acusación particular? ¿A todos esos casos en los que Podemos se ha personado y finalmente la gente acusada ha sido asuelta también? ¿Comprenden a las familias? ¿O las familias que sufren son solo las de Podemos? Las del Partido Popular no sufren. Creo que hay que ser muy serios con este tema. Y por último, también quiero preguntar a Pedro Sánchez hasta dónde va a llegar el apoyo a Pablo Iglesias. ¿El vicepresidente segundo tiene toda mi confianza? Si el apoyo de Pedro Sánchez va a llegar, llegado el caso, a acompañarle hasta la puerta de la cárcel como hizo Felipe González con Rafael Vera y José Barrio Nuevo. Es tan grave como que el Partido Popular va a solicitar esta próxima semana las comunicaciones entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Gobierno de España. ¿Qué mensajes llegaban del Departamento de Seguridad Nacional a los ministros diariamente advirtiéndoles del COVID-19? ¿Qué decían esos mensajes? ¿Y qué responsabilidad tienen los ministros que recibieron esos mensajes y no actuaron? Nosotros vamos a solicitar todas las comunicaciones que recibió no solo el ministro de Sanidad, sino el resto de ministros, alertando de la grave situación que venía en la COVID-19. Porque tenemos constancia de esos informes, hasta 11, que elaboró el Departamento de Seguridad Nacional, donde trabajan 200 funcionarios y al mando de personal cualificado. Y si los ministros hicieron caso omiso de esos mensajes o mantuvieron una posición de ignorar conscientemente esos mensajes para que el 8 de marzo se celebrara, tomando ellos mismos las precauciones, pero no haciendo que el resto las tomara, es un asunto demasiado grave como para que el Partido Popular esté callado. Por eso vamos a solicitar todas las comunicaciones que se han efectuado entre el Gobierno y el Departamento de Seguridad Nacional. Cada presidente autonómico tiene que velar porque en su territorio los ciudadanos vivan mejor y esté su salud protegida. El primer presidente que confinó a los ciudadanos fue Fernando López Miras. Confinó toda la zona costera ante el peligro de que el virus se expandiera. La primera que pidió cerrar los colegios fue Isabel Díaz Ayuso o el primero que pidió el estado de alarma fue a Forza Fernández de Mañueco. El primero que pidió cerrar las fronteras fue Juan Manuel Moreno y el primero que puso en marcha de Ráster Rápidos fue Alberto Núñez Feijó. Fueron los que se adelantaron para proteger la vida por encima de la ideología. Y en este caso se ha de atender a las características especiales de cada territorio. No es lo mismo hacer una orden para Galicia donde hay núcleos poblacionales dispersos que hacer una orden para Madrid donde existen una densidad de población muy alta. Eso era lo que pedíamos en la Conferencia Intersectorial de Sanidad y más allá de que la consejera de Castilla y León que es de Ciudadanos considerara que esa orden satisfacía sus necesidades es evidente que esa orden venía ad hoc contra Madrid. Esa orden solo le faltaba poner que había que confinar las ciudades que empiezan por M y cuya presidenta autonómica se llamase Isabel Díaz Ayuso y por tanto fue una decisión unilateral y única y exclusivamente sometida a criterios políticos para hacer un traje a una comunidad autónoma concreta. Si este instrumento era útil en otras comunidades autónomas pues yo entiendo que haya quien lo haya utilizado. Sin más que esto porque es una prueba más el que se haya utilizado en otras comunidades autónomas de que nosotros ponemos la salud por encima de cualquier otra cuestión política. No hay ningún dirigente en este momento en ese caso y por tanto la actual dirección del Partido Popular y el actual Partido Popular no tiene absolutamente nada que ver con ese caso. Respetamos la justicia como la hemos respetado siempre pero en este caso pues nada tiene que ver el Partido Popular en ese asunto. Creo que hay que dejar trabajar a la justicia y hablar en base a sentencias. Lo que ocurre es que aquí siempre se ha hecho por barrios. Cuando afecta al Partido Popular siempre se ha exigido una responsabilidad y cuando afecta al resto de partidos la gente de la izquierda y en este caso del gobierno han corrido un tupido velo.